Te estuve mirando, la calle cruzaste Creo que de mi te asustaste, en tu bolsillo tu cel guardaste Me acerqué despacio para preguntarte Si tenías hora porque soy un asaltante Y dame lento, que soy violento De paso te robo un beso, también esto, eso y eso Acércate y dámelo amigo, tu iPhone 7 es lo que yo pido Esta noche sos mi presa y yo tu cazador Acércate y dámelo amigo, tu billetera es lo que yo pido Esta noche vas a entregar todo Tu hora quiero saber, dame ya de una vez Que con ese iPhone el Oceti saldré bien Y dámelo despacio o mi cuchillo saco Tramontina otra vez tu pelo, dame mujer Porque lo voy a vender, rápido que quiero ver Moisés Dale que estoy robando porque estoy juntando Para la entrada del Club Media Fest Con la voz de Juan Arce, parodeando a Leo Ferro Acércate y dámelo amigo, tu iPhone 7 es lo que yo pido Esta noche sos mi presa y yo tu cazador Acércate y dámelo amigo, tu billetera es lo que yo pido Esta noche vas a entregar todo You know, me va a decir mi copia obligado Esto es 0904, GESA Producciones El Chuyucal, ya tu sabes mami como lo hago Estamos representando Argentina, Paraguay, el mundo entero Y si le metemos cumbia Acércate y dámelo amigo, tu iPhone 7 es lo que yo pido Esta noche sos mi presa y yo tu cazador Acércate y dámelo amigo, tu billetera es lo que yo pido Esta noche vas a entregarmelo todo La cumbia se hace así papá Esta es 0904 Más... ¡Eh!